¡Hola aventureros! ¡Hola aventureras! Bienvenidos a mi canal, yo soy RainHunter2 y el día de hoy estamos en Super Smash Bros. para Nintendo 3DS. El día de hoy vamos a hacer otra vez lo que viene siendo otro modo clásico. En nuestra última ocasión jugamos con... Hemos jugado ahorita con el Capitán Falcon y el alienito tanto de Animal Crossing como de F-Zero. Así que bueno, ahora vamos a ir por otra por otra franquicia más. Seguro me van a preguntar ¿Por qué estás empezando con las franquicias de una sola saga? Bueno, es principalmente porque como pueden ver varios de estos personajes ya pertenecen a una saga específica. Estoy tocando a los personajes que sólo tienen un solo personaje de una saga aquí. Primero empezaré con Megaman y después la semana que viene quizás se inicie con Shun. Así que vamos a empezar con esto. Por cierto, también me han pasado. Tómese de cuenta que también hay algunas que también posiblemente en futuros días le suba una nueva repetición de las que he subido en mi canal. Y mi primera pelea es Megaman que se va a encontrar Shun en las llaneras de gas. A ver qué tal me va. Bien. A ver. Bueno, este no se va a suicidar, pero... Esto sí lo va a matar. Adiós. Normalmente lo mataría físicamente, pero... Es que recuerden que estoy cosa... Que estoy grabando y... Seguro se te dirán... ¿Has conseguido una capturadora que ya se puede grabar? No, simplemente le he utilizado el propio enfoque de mi propio cel para configurarla de tal forma que se parezca a que tengo una capturadora. Y... Alimentado, mi querido Watson, sí, me ha funcionado. Porque... Seguro pensarán que estoy usando una capturadora... De 3D o algo por el estilo, pero... No. 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 Arran. No. 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 Vamos Pero váyanse Den la puta a ver las Adiós, primero Fuera Y segundo fuera Y fácil, sencilla Para toda la familia, pero Obviamente no Quiero perder el tiempo en esto Porque literalmente Estoy grabando un poquito tarde Porque Esa es la que se tiene cuando tienes un cel Oh, me voy a atacar Contra el Capitán Falcon, Metal Knight Y cosa lirica Una batalla Ya de todo contra todo Y en la Mid City Por si acaso La versión de Game Boy Advance Porque si Este es el Mid City de Game Boy Advance Toma Liri Toma Om Mega Man Mega Man Super Roboto Ahora se fue el Diddy Com Diddy Com Diddy Com Om Ahora se te fuiste Y tú también te vas a ir Pim Super Roboto Mega Man Litter Mat La mejor recomendación que le doy Es que no le den chance A Litter Mat Porque literalmente Todos los golpes que da Litter Mat Son bastante fuertes Y en esos escenarios Por favor Tengan cuidado De que En Litter Mat No se aproveche Del propio escenario El cuadrilátero La cosa extraña es que Au Au Ey Necesito saco de boxeo Que Necesito saco de boxeo Litter Mat Fuera Porque Litter Mat No es tan overpowered Si tú lo enfrentas A cara a cara Me faltan dos peleas Vamos por acá Que hay dinero It's free It's free Dinero 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 Aprende algo Dinero Nunca me gustó Esa canción Y siempre pensé Que el chavo Del dinero Era un estúpido Por cantarla Pum 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 Hello Hurtborn Adios Y Aquí está La última Pum Lichir Finalmente ya hemos Llegado Con lo que viene siendo De la Master Hey Lichir Lichir Que es Por lo que siempre Solemos terminar Todos los videos Porque si Siempre los termino Enfrentándome a Master Harry y Crazy En vez de Enfrentarme solo A una de las dos Es que es cuestión Personal Yo siempre prefiero Ir por lo Difícil Que por lo fácil A ver A ver Master Harry y Crazy Repetiré No repetiré La verdad Es que Dudo bastante Que repita con Megama Eso lo puedo Yo asegurar Muy bien Vamos a continuar Out Boom Una menos Makeup Plus Two Adiós Y no perdí ni una vida Fácil, sencillo Y para toda la familia Y bueno amiguitos Creo que con esto ya hemos terminado Con la segunda persona No, no era el segundo Persona, era el tercer personaje Con el cual termino el modo Historia, pero bueno ya saben Yo soy Reinhardt Duel Y con esta estatua de Amigaman, hemos terminado Nuestro, por tercera Ves, tercer recorrido Aunque como pueden ver ya tengo más Trofeos, pero bueno ya saben que Yo repito todo, pero ya saben Yo soy Reinhardt Duel y nos vemos en la próxima Chao, chao ventureros